¡Suscríbete al canal! ¿Qué le parece la peña? Mira, me parece que es una experiencia muy bonita para la escuela Porque veo que todos los niños están comprometidos con sus bailes, con sus cursos Veo muchos apoderados y eso me da mucha alegría Me da mucha alegría verlos a ustedes participar ¿Desde cuándo están preparándose para la peña? Bueno, los cursos se han estado preparando hace más de un mes por lo menos Con los bailes, con sus trajes, preparando las cosas que van a traer ¿Cómo lo ha pasado en la peña durante? Bueno, hemos tenido que hacer distintas actividades, pero para que salga todo muy bonito Hemos tenido que arreglar el escenario, hemos tenido que arreglar la silla ¿Qué sé yo? A todos nos ha tocado hacer algo ¡Vamos, Gabriel! ¡Así, así, compadre! San Pedro trotó cien años en la falda de unos cerros Y le cantaron los gallos y le ladraron los perros Y le cantaron los gallos y le ladraron los perros Vamos al trote, vámonos ya Vamos de gritar... Bueno, yo vengo aquí porque estoy viendo a una amiga como baila Y... ¿Qué se siente estar delante de tanta gente y hablándole al público? Es algo muy interesante, muy bonito Porque nos da la oportunidad de comunicarnos Y también de presentar lo más lindo de nuestra escuela, que son sus alumnos ¿Qué le ha parecido todo esto de la peña? Me pareció muy lindo Me gustó la presentación de ustedes del quinto año Creo que debería hacerse todos los años Y... Muy lindo conocer las tradiciones chilenas ¿Qué le ha parecido todo esto durante la peña? Es un evento hermoso que se realiza todos los años acá en el colegio Y nosotros con gusto los profesores trabajamos para este espectáculo Contentísimo Se ven todos, las chiquillas, los chiquillos se ven preciosos, se ven hermosos Se nota que los papás están detrás de ellos Se nota que hay muchas ganas Hay muchas cosas, hay mucha energía que es muy bueno para ustedes También esto, que ustedes crean en que Como están hoy día, como se ven de hermoso Se pueden ver todos los días Soy el marinero ¡Casino! ¡Casino!